Stephanie, buenos días, cuéntanos. Buenos días, Reinaldo. Así, efectivamente, nos encontramos en San Martín de Porres, precisamente en este hotel que el lunes pasado se registró un asesinato, el descuartizamiento de dos personas, un ciudadano venezolano y uno peruano. Y precisamente nos encontramos con el gerente de fiscalización del municipio de San Martín de Porres porque han suspendido la licencia de funcionamiento de estos hoteles por 30 días. Y hoy van a hacer un operativo para poder ingresar a estos establecimientos y corroborar si cuentan con los documentos respectivos, ¿verdad? Sí, nosotros estamos realizando una intervención en toda la zona de Luis Alberto Sánchez y Fiori en la medida de que la semana pasada fue aprobada la ordenanza, la cual suspende por 30 días las actividades comerciales de los diferentes Gios que se establecen en toda esta zona que te he mencionado. Hasta el momento vemos que hay carteles que ya están clausurados. ¿Ya han intervenido? Esta clausura es el hotel donde se encontraron los cuerpos, lo cual nosotros realizamos ya la intervención inmediata, ¿no? Y se negaron a la fiscalización, es por eso que han sido sancionados. Y en los 30 días vamos a ingresar para poder verificar in situ, ¿no? El establecimiento por dentro, ¿no? Si la gente cumple. Muy aparte de lo que ocurrió ese día, ¿se negaron a la fiscalización? Bueno, no nos dejaron ingresar. Primero la fiscalía estuvo trabajando y luego encontramos cerrado el predio, lo cual en los 30 días vamos a tener que ingresar para verificar si cumple con toda la norma técnica para poder operar. ¿Por cuánto tiempo se ha clausurado? 30 días. Precisamente también hemos visto que hay Reinaldo personal de fiscalización de la Municipalidad de Lima que también van a estar rodeando la avenida de Tomás Valle porque obviamente es su jurisdicción que en esa parte también hay hoteles y establecimientos como bares. El tema con la Municipalidad de Lima pasa por la vía metropolitana que es Tomás Valle. Nos van a brindar el apoyo en tema de fiscalización para cuidar el perímetro, ¿no? En Tomás Valle y el comercio informal, el cual va a trabajar junto con nuestra área de fiscalización para la reedicación de ese comercio informal y a la vez para brindar el apoyo en fiscalización en toda la zona que estamos interviniendo. Señor Dick, solamente para que nos aclare, estos hoteles ya han sido varias oportunidades fiscalizados, clausurados, uno por medida de seguridad o porque no contaba con licencia de funcionamiento. ¿Por qué continúan ellos abriendo estos locales si ya han sido clausurados anteriormente con las observaciones anteriores? Nosotros clausuramos todos estos establecimientos con una medida de fiscalización. Pero actualmente habíamos desarrollado un plan en el cual íbamos a intervenir con otras áreas como el desarrollo urbano, defensa civil y sanidad para definitivamente clausurar por irrumpir con esta medida de construcción principalmente, que es lo que ha afectado en la organización de Fiori y Luis Alberto Sánchez. También, señor Dick, podemos observar que en las noches, en esta parte de Tomás Valle, de Fiori, también hay presencia de ambulantes, de comercio ambulatorio. Muchos de ellos son ciudadanos venezolanos que venden justamente en esta zona del distrito. Así es. El comercio informal se ha acrecentado y en la medida de que estos extranjeros han buscado un modo de vida al hospedarse en estos establecimientos y realizar comercio informal en la parte externa. Ahora estamos entrando a uno de los locales, ¿verdad? Así es, así es. Vamos a verificar, pero esto también ya ha sido clausurado. Así es, así es. Ahí tenemos la medida, el motivo de la clausura. Por encontrarse las sábanas, colchones y otros bienes deteriorados o antihigiénicos. ¿Esto es por salubridad? Por todo. Es de salubridad. Reinaldo, estamos entrando a uno de los establecimientos, un hotel, que ya ha sido clausurado de manera temporal y por encontrarse sábanas, colchones y otros bienes deteriorados o antihigiénicos. ¿De cuánto sería la multa, señor Díg? Inicialmente aquí hay una multa de sanitaria que es de una OIT. Una OIT. Ahí estamos viendo la intervención de la Municipalidad de San Martín de Porres y también en conjunto con la Policía Nacional, ¿no? Así es, y extranjería estamos trabajando en toda esta intervención. Reinaldo, no sé si tuvieras alguna consulta en estudios al gerente de fiscalización y control de la Municipalidad de San Martín de Porres, señor Dí Castillo. Bueno, gracias, Tiffany. Primero agradecer al funcionario por este enlace en vivo con nosotros. Hace unos días estuvimos con el alcalde y él nos decía, bueno, que lamentablemente la gestión ha recibido una serie de situaciones irregulares de gestiones anteriores, ¿no? Entonces, suponemos que esta es una política en la que buscan regularizar esta situación y las empresas o los negocios que no puedan hacerlo tendrán, pues, que cerrar sus servicios, ¿no? ofrecer sus servicios. Así es, nosotros, este, a dos semanas de iniciar la gestión realizamos el primer operativo junto con nuestro alcalde en el cual intervinimos todos estos locales en esta zona de Luis Alberto Sánchez y Fiori y lo que encontramos fue licencia de funcionamiento que fueron otorgadas tres días antes de terminar el periodo anterior, ¿no? Y obviamente obtenidos de manera irregular porque encontramos muchos errores en sus instalaciones. Entonces, estos tienen la oportunidad de subsanarlos, digamos. Bueno, definitivamente la edificación, la mayoría de viviendas han sido adaptadas a hostales para un servicio público. Originalmente es una zona residencial, pues, ¿no? Así es, y estas construcciones son viviendas que han sido adaptadas para que sean hospedajes. De acuerdo. Otra cosa, también se ha sabido en otro momento de que muchas veces estos espacios sirven también para albergar, pues, servicios de prostitución y esa naturaleza. ¿Se está trabajando sobre este punto en el distrito? Sí, definitivamente. Así es, estamos trabajando con la Policía Nacional de Perú y con extranjería para poder erradicar definitivamente esta lacra que lo que ha hecho es generar desorden en la zona de Fiori y Luis Alberto Sánchez. De acuerdo. De acuerdo, muchas gracias, entonces, por este enlace en vivo y en directo. Tiffany, no sé si tienes algo más que compartir con nosotros. Sí, Reinaldo, solamente para detallar el ambiente que se está viendo en esa zona de San Martín de Porres. Estamos viendo personal de fiscalización, personal de salud y sanidad del municipio de San Martín de Porres. Vamos a escuchar, a ver, hay un pequeño... ¿Cuánto calcula las pérdidas económicas que podría tener usted en un mes? En un mes, disculpe. Yo como propietario, miren, como replicante legal, porque yo sé, a mí me alquilan el local, a mí me alquilan el local. Entonces, ¿qué pérdidas tengo acá? Tengo prácticamente más de 15 mil soles en este mes. Casi 10 mil soles de mensualidad que tengo que pagar al propietario. Entonces, y todavía uno tiene que pagar la multa, todavía aparte de eso. Tenemos que pagar la multa, imagínate. Tenemos que pagar la multa. ¿Le está clausurando en este momento lo está? ¿Le está clausurando? No sé qué es lo que van a hacer, lo van a clausurar. Pero, ustedes sean conscientes, señor periódicos. Actúen de acuerdo a la ley los señores, pero no lo están haciendo de acuerdo a la ley. Ya, pero ¿y se ha clausurado este local por tener sabanas, antihigiénicas, colchones, antihigiénicos? Este es el mejor hostal que hay en esta zona. Es el mejor local. Y lo saben de la multa, perfectamente lo saben. Está en avenida. Antes no se daba la licencia de funcionamiento en calle, no se lo daba. ¿Y por qué se lo da? Porque el alcalde le da la gana, simplemente está prohibida en calles. Solamente en avenidas. Vamos a consultar con un personal de sanidad. Disculpen, estamos en vía por dos noticias. ¿Este dice que ha clausurado por tener colchones antihigiénicos? ¿Ya han podido verificar eso? Sí se ha verificado que los colchones no cuentan con la solubridad para que las personas puedan venir a hospedar. ¿Cómo que se ha encontrado? Estamos encontrados en lo que son fluidos. Fluidos en general, no solamente semen. Se encuentran fluidos vaginales también, ¿no? ¿En las sábanas? En las sábanas, incluso esto también se ha encontrado lo que es vellos cúbicos, ¿ya? Y en sábanas, almohadas, almohadas también con vellos cúbicos que no están empleando bien lo que es la limpieza. ¿Cuartos que supuestamente deberían de estar higienes? Están cerrados, o sea, no se ha encontrado cuartos utilizados, sino cerrados. ¿Cuánto sería la multa para esto? Lo que es esto, la multa de una OIT, ¿no? El 50%, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Mire, Reinaldo, van a sacar uno de los colchones que ha sido encontrado en uno de los cuartos de este hospedaje. Ahí estamos viendo, bueno, vemos que el colchón que están sacando no es como la mayoría conocen, ¿no? Está hecho a base de un material diferente a los demás y aparte está bien dura. Vamos a salir a ver cómo los trabajadores de fiscalización están ya subiendo este producto al camión de esta gerencia, como parte también de la incautación que deberían de hacer este hospedaje. Es de verdad indignante porque, Reinaldo, a lo largo de toda la avenida Tomás Valle, desde todo, estamos hablando del Mercado Central hasta Plaza Norte, están llenos de hospedajes. Estamos hablando de más de 100 hospedajes en cinco cuadras de la avenida Tomás Valle para Fiori. Entonces, es bastante notorio, pues, la cantidad de estos locales. Y muy aparte de los locales de hospedajes, también vemos bares, cantinas, que por las noches aquí ya se han visto varias grescas, hasta personas muertas por el mismo hecho de la inseguridad que topa este distrito, Reinaldo. De acuerdo, Tiffany, gracias por esta información. Definitivamente, señores, si este es el mejor hostal de la zona, imagínense si asiste al mejor hostal, cómo pueden estar los demás, ¿no? La declaración que te hizo el personal de sanidad ha sido determinante, ¿no? Determinante. No se hacía un buen trabajo de higiene allí, seguramente usarían la misma ropa de cama, las sábanas, quiero decir, ¿no? Una y otra vez, realmente esto es deplorable, pues, ¿no? En esas condiciones no se pueden ofrecer servicios. Así que si alguien quiere hacer un negocio, que lo haga como corresponde, pues, como corresponde. Muy bien, gracias, Tiffany. Volvemos contigo, entonces, en cualquier momento, después de este operativo que está realizando la Municipalidad de San Martín, a estos hospedajes, entre comillas, ¿no? Sabemos que se tratan de hostales de paso, pero que no daban ningún tipo de servicio decente y que definitivamente ponen en riesgo la salud de las personas. Gracias, Tiffany.